Somos uno de estas mitades Con la puerta de la habitación Mi cuerpo me dice Ven, hagamos uno de estas mitades Ven, almas viajeras Por tanto encontrarse Ven, vete a los metros De este encierro Ven, a las latas Por el sentimiento Con tonos en la madera El león parece pintar Aquel rato que había Y no puedo vivir Todo es un amanecer Y el vierzo nunca pudo gritar Y hace un rato que es un rayoso Que conmueve el mundo Que conmueve el mundo En el enigma se acerco Con la puerta de la habitación Mi cuerpo me dice Ven, hagamos uno de estas mitades Ven, almas viajeras Buscando encontrarte Ven, desde el chalometro Ven, desde el cielo Ven, a las latas Por el sentimiento Ven, a las latas Ven, a las latas Por el sentimiento Ven, a las latas Por el sentimiento Ven, almas viajeras Con la puerta de la habitación Mi cuerpo me dice Ven, hagamos uno de estas mitades Ven, almas viajeras Buscando encontrarte Ven, despejar Luz dentro de este encierro Ven, palabras olvidas Ven, a las latas Por el sentimiento Ven, a las latas Ven, a las latas Ven, hagamos uno de estas mitades Ven, almas viajeras Buscando encontrarte Ven, hagamos uno de estas mitades Ven, hagamos uno de estas mitades Almas viajeras Buscando encontrarte Desde ya luz dentro de este cerro En la oscuridad una carganza valiente En los dos y dos veces se creen en el fin de paso En algún momento nos traemos Encontrar el camino es que la gente no tiene como para atrás Vamos a traerlo, que se queja la tienda ¡Suscríbete al canal!